La puerta se cerró al verte escapar de aquí Escucho mis latidos preguntando qué será de mí Tantas ganas de salir corriendo, volver a comenzar Tantas ganas de vencer al tiempo, escaparme y olvidar Pero es imposible, tu recuerdo sigue aquí Es indestructible, tu recuerdo sobre mí Cargo en la maleta los momentos que no volverán Cargo las preguntas, las respuestas que no contestarás Tantas ganas de seguir fingiendo que puedo volver a amar Tantas ganas de vencer al miedo que da la soledad Pero es imposible, tu recuerdo sigue aquí Es indestructible, tu recuerdo sobre mí Pero es imposible, tu recuerdo sigue aquí Es indestructible, tu recuerdo sobre mí Enseñame a volar tus huellas de mi piel Enseñame a llorar sin olvidar la fe Enseñame a ganar sin tener que perder Enseñame a luchar Y volver a creer Y volver a creer Pero es imposible, tu recuerdo sigue aquí Es indestructible, tu recuerdo sobre mí Pero es imposible, tu recuerdo sigue aquí Es indestructible, tu recuerdo sobre mí Pero es imposible, tu recuerdo sigue aquí Es indestructible, tu recuerdo sigue aquí Es indestructible, tu recuerdo sobre mí ¡Suscríbete al canal!